Atención con esto porque nos afecta a todos los que somos usuarios de la ANDE, hoy el Congreso aprobó nuevamente otra modificación en lo que tiene que ver con exoneraciones. La Cámara de Diputados aprobó tres meses más de exoneración y con esto la cantidad de meses exonerados llega a seis después de la decisión tomada, después de mucho debate. Recordemos que en principio la Cámara de Senadores había aprobado un descuento escalonado según el consumo de cada ciudadano. Ahora lo aprobado por diputados es una exoneración de seis meses para los clientes residenciales cuyo consumo llegue solamente hasta mil kilowatts hora por mes. Vamos a escuchar el intenso debate de parte de algunos diputados y sobre todo el enojo y la disconformidad que existe con la actual administración de la ANDE. Esto es un consumo de no una, ni siquiera es una familia rica, una familia rica consume fácilmente 2.000 a 3.000 KD, una casa de 400, 500 metros cuadrados hay que calcular que consumen este 3.000 a 4.000 KD. Así que no es una descabellada plantear lo que planteamos, la exoneración de 1.000 KD a todo el mundo y el que consume por arriba de eso paga esa diferencia. Ahí van a entrar los ricos. Algo de alivio a la ciudadanía y sobre todo creo que es un mensaje político muy claro, en este caso a las autoridades de la ANDE, al presidente de la ANDE, de que esto no puede seguir de esta forma, presidente. Quiero aprovechar para saludar también a mi amigo y co-religionario, el senador Saldín Buzarqui, que está acompañando la sesión desde las graderías, como se dice, uno de los, creo, principales impulsores de este proyecto, y para terminar, presidente, poner a conocimiento del pleno que me han encargado un poco la instrucción de poner a conocimiento del que estamos presentando con la firma de varios colegas, aproximadamente 20 colegas, el pedido de interpelación al presidente de la ANDE para que nos pueda explicar un poco el presidente cómo se, cómo enfoca y cuál es el criterio que le da la institución a un tema tan delicado que afecta directamente el bolsillo de la gente, de la gente trabajadora, de las industrias, de las pequeñas, medianas empresas, y eso no puede seguir así, presidente. Bueno, y con esto, los diputados reconocían también el malestar que existe con respecto al presidente de la ANDE. Ahora ya fue presentado un proyecto de interpelación al presidente de la ANDE, Luis Villordo, por la disconformidad. ¿Qué decían los diputados? No entendemos cómo sean los cálculos, no entendemos los errores en el sistema de facturación, por eso es que hay un aumento de incluso hasta 700% en las facturas a la ciudadanía. Y para que la gente entienda un poco, ¿cuánto es un consumo tope de hasta 1000 kWh por mes? Claro, ¿qué tenés que tener en promedio? Y decía la diputada Celeste Amarilla en su faceta técnica también, porque ella estaba enseñando a sus colegas, ¿no? Una familia rica, por así decir, que tenga una casa de dos pisos, muchos integrantes dentro de la familia, dentro de la vivienda, es la categoría residencial que podría consumir de repente más de 1000 kWh por mes, ¿no? Esa gente que consume más de este tope va a pagar solamente la diferencia. Pero la gente que de repente tenga un consumo mucho menos activo o mucho más prudente, por así decir, va a tener exonerado según este proyecto de ley aprobado hoy en diputados. Porque esto, recordemos, vuelve al Senado y queda a criterio de la Cámara Alta establecer otra vez modificaciones o aprobar así como está este proyecto. Este proyecto que, bueno, una de las principales modificaciones que plantearon los de la Cámara Baja, tiene que ver justamente esto de los 1000 kWh, porque en principio eran 500, nada más. Y la otra modificación importante también es que la exoneración es hasta agosto. Ajá, porque la exonería era hasta julio. Exacto, otros tres meses más. Claro, el propósito de dispensar del pago de la factura hasta el mes de agosto. Vi en las redes sociales del Senador Salim Busarkis que recibió bastante bien lo resuelto por la Cámara de Diputados. Está satisfecho. Y se lo pone como referente después de encadenarse ahí frente a la ANDE. Y algo muy discutible porque en primer lugar esta ley inicial hablaba exoneración en tanto y en cuanto dure la situación de emergencia. Estamos todavía en emergencia y quién determina el final, por ejemplo, de estas exoneraciones. Ahora, preocupa sobre todo de dónde va a sacar el dinero la ANDE para poder solventar o subsidiar, como bien decía ya el ingeniero Villordo, en entrevista aquí en vivo y en directo con nosotros, porque no cuenta con esos fondos la ANDE. Y definitivamente se va a hacer una ingeniería del dinero para poder buscarle la vuelta a la situación, para poder aguantar otros tres meses más. Sin descartar de que le planteé al presidente, y lo decía Catán Villordo, no estamos en condiciones técnicas ni económicas de soportar esta sangría. Bueno, en el caso de las familias, es una ayuda muy importante exonerar la energía eléctrica en esta situación de emergencia. No hay circulante, se está dando todavía una economía de guerra en las casas. Así que por lo menos es un incentivo muy importante para resguardar un poco más la economía de las familias.